No tengas miedo, ya llegó el doctor. Ella estará mejor, ¿verdad? Sí, mi niño, así es. Muy pronto. Con el suero estará mejor en un rato. ¡Madre! ¡Madre! ¿Dónde está? ¿Cómo está? Está bien, Kendal. Está con el doctor. Doctor, ¿cómo está? Ya está mejor. Tiene hipertensión. Agradecele a Bru. Ella hizo todo lo necesario antes de que llegara yo. Si no, algo malo hubiera podido pasarle. Doctor, ¿ella se puede levantar? Cuando se acabe el suero. Pero deben evitarle tristeza y estrés. Gracias, doctor. Gracias por haber venido. Que a Lalo bendiga. Pronto verás de nuevo a tu abuela. Pero ahora debe descansar, ¿sí? Mamá, ¿cómo estás? Hola, hijo mío. Me siento mejor. Nos asustaste, abuela. Ay, mi niño, no tengas miedo. Calma. Parece que al menos no me voy a morir pronto. Me asusté mucho de pensar que te perdería. No recuerdo ni cómo llegué aquí. Solamente así te preocupas por mi bienestar, Kendal. ¿A qué te refieres? Tú sabes que eres todo para mí. Siempre fuiste más importante que mi padre, lo sabes. Entonces, ya no me hagas enfadar. Sí, mamá, está bien. ¿Dónde está Ruzgar? ¿Ya se fueron? No, siguen aquí. Tráiganmelo. Quiero verlo. ¿Y qué vas a hacer con él? Piensa en ti. ¿A dónde vas? Saldré un rato. ¿Y a él qué le pasó? Hola, escucha bien lo que voy a decirte. No encontré a las niñas. Ni a Ada ni a Maya. Entonces fui contigo. Querías tomarte un café conmigo. No importa la razón. Esa historia le contaré a Cadrille. ¿Eh? Espera, hijo. Cálmate, ¿quieres? Mi madre quiere ver al niño. ¿Dónde está Melek? Salió a buscar a las hijas de Ebru, pero aún no ha regresado. ¿Y ella por qué fue? Son las hijas de Ebru. Vaya, les encanta hacerme enojar. ¿Ruzgar? ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi nieto! ¡Mi nieto querido! ¡Ay, mi nieto, el más guapo! Ruzgar, dile. Mejórate pronto, abuela. ¡Ruzgar! ¡Acabas de hablar, hijo! Dímelo otra vez, mi amor. Mejórate pronto, abuela. ¡Ay, mi nieto hermoso! ¡Gracias, Alá! Mi nieto hermoso volvió a hablar, volvió a hablar. Me ha llamado abuela, gracias a Alá y a ti. Sí, la llamó abuela, justo en el momento que usted se desmayó. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Es verdad. ¡Oh! Entonces, qué alegría que me enfermé. Bueno, estamos muy cansados. Nos dio mucho miedo, ¿no, Narin? Sí, es verdad. Ruzgar, vámonos de aquí. Nunca más me volveré a enfermar. Jamás. Anda, vámonos. Ella debe descansar. Ebru se van a quedar, ¿verdad? Después hablaremos de eso. ¡Oh, gracias, Alá, que tengo más días con ellos! Oiga, ¿usted vio lo que hizo? Es normal. Narin está herida. Debe aprender que así es la vida. Pero no creo que se recupere si sigue así. A Narin le molesta todo. Oslem, siempre buscas cómo crear problemas. Claro que no. No soporto lo que hace Narin después de todo lo que Ebru ha hecho por usted. En verdad, no es nada más. ¿Te ha hecho Ebru por mí? Claro que usted no lo sabe. Estaba inconsciente. Hasta el doctor se sorprendió. Ebru le puso hielo en la frente, le abrió la boca y le dio una pastilla. Nadie me dijo nada. Ni se lo dirán. Están enojados con la pobre mujer. Diga lo que quiera, pero Narin no se compara en nada con Ebru. Todos nos asustamos. Gracias a Allah no pasó nada. Ebru, qué bueno que estabas. Si no, se hubiera muerto. Que Allah te bendiga, Ebru. No, tranquila. No hice absolutamente nada. ¿Dónde están todos? ¿Dónde estabas? ¿Sabes qué le pasó a Kadriye? ¿Qué le pasó? Se desmayó por la presión alta. ¿Qué? ¿Pero ya está bien? ¡Dímelo, Emine! Ahora ya está mejor, Melek. Tranquila. El doctor vino a verla. ¡Dímelo, Emine! ¡Dímelo, Emine! ¡Dímelo, Emine! ¡Dímelo, Emine! ¡Dímelo, Emine! ¡Dímelo, Emine! ¡Dímelo, Emine!